Yo creo que es muy importante que el Partido Socialista tenga una estructura que sea sólida, que no esté como está ahora, que está en estos vaivenes, las primarias, ahora a ver si hacemos un procedimiento para elegir el candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, yo creo que los españoles en este momento lo que nos piden a los partidos, y sobre todo partidos con la rey hambre, como es el Partido Socialista, es estabilidad, ¿no? Porque lo que se necesita en el país es estabilidad y por eso le decía, poco puedo opinar de quien no ha opinado de lo que va a hacer en España, pero sí lo que le deseo sinceramente es que tenga éxito, porque sin duda sus éxitos, igual que los éxitos de otro gran partido como el Partido Popular, serán éxitos para España. Yo creo que un presidente, cuando es presidente, luego cuando deja de serlo no puede decir mentiras, porque primero eso es pecado y en segundo lugar te crece la nariz. Hombre, el líder de los socialistas extremeños yo sé lo que va a decir, yo no sabía qué estaba pasando, porque él nunca se entera de lo que está pasando, ni en el Consejo Consultivo, ni en el caso Plasencia, ni en Monterrubio, ni en Alburquerque. Con él no va, lo negativo es cosa de otro. Y bueno, algo tendrá que decir el Partido Socialista a este respecto. Lo que sí voy a...